Hola a todos, ¿cómo están? Soy el maestro internacional Maximiliano Pérez y les doy la bienvenida a este nuevo video de la historia de los torneos. En este caso vamos a pasar a las semifinales donde se dieron dos duelos bastante interesantes. Por un lado, el más esperado por todos, Andersen vs. Stoughton, en donde se enfrentaba el jugador que se consideraba el mejor del mundo, en este caso Stoughton, contra Andersen que venía bastante fuerte en estos momentos y que después demostraría ser uno de los mejores del mundo. Por el otro lado, un duelo donde la verdad es que no se esperaba demasiado porque eran dos jugadores que eran ingleses y que relativamente eran conocidos por el lugar, pero no eran tan fuertes como los anteriores, como Williams y Weevil. Sin embargo, en este momento vamos a observar un poco ese duelo particularmente, porque claro, desde el otro se ha escrito bastante. Sin embargo, desde Williams y de Weevil no se ha dicho tanto. Aparte, vamos a analizar una partida muy muy instructiva por parte de Weevil. Y aparte les quiero contar otro gran detalle. El gran detalle es que ese match fue realmente una remontada épica por parte de Weevil, porque arrancó perdiendo, recordemos que para clasificar a la siguiente fase teníamos que tener cuatro puntos de ventaja. Y lo que sucedió fue que Weevil comenzó perdiendo 3 a 0. Comenzó perdiendo 3 a 0 y metió una remontada épica para ganar 4 a 3. Es decir, arrancó perdiendo las tres primeras y después ganó las cuatro siguientes para poder clasificar a la final. Así que realmente impresionante lo de Weevil. Y quería contarles un poco acerca de quién fue Weevil. Era considerado en la década del 40, 50 más o menos, como uno de los mejores jugadores de Inglaterra. De hecho, Mimo Stoughton, que era alguien que solía dar muchos halagos, dijo que Weevil fue uno de los mejores, o por lo menos en ese momento también era uno de los mejores jugadores de Inglaterra. Bueno, ¿qué sucedió? Básicamente Weevil jugó este torneo y después se retiró del ajedrez porque se dedicó a una carrera política. Fue parte del Parlamento de Inglaterra y igualmente siguió siempre aficionado al ajedrez, siempre mirando. Y en 1883 fue el que mayor financió el torneo de Londres. Así que estamos hablando de un jugador realmente muy interesante que no se conoce tanto, pero que tenía un estilo muy particular. De hecho, lo vamos a ver ahora en la siguiente partida. Bueno, esta partida juega de las semifinales, Weevil de Blancas contra Williams, Elijah Williams, el cual, de hecho, dio la sorpresa después saliendo tercero en el torneo, ¿sí? Súper, súper interesante. Bueno, la partida arranca con C4, apertura inglesa, lo cual ya pensemos que para la época era algo extraño. Una cosa que tenía Weevil era que tenía un estilo muy extraño. Yo les diría que era una especie de hipermoderno, o sea, estaba avanzado para su época, pero era un hipermoderno un poco extraño, ¿no? Miren, van a ver lo que les digo. Juego E6, E3, F5, caballo C3. Vino caballo F6 y F4. Esta era la formación que le encantaba hacer a Weevil todo el tiempo. Todo el tiempo hacía esta formación. Van a ver, si buscan partidas de él, van a encontrar que en todo momento él intentaba hacer esta formación de blancas y de negras, de los dos colores, ¿sí? Alfil B4 y ahora hace una jugada un poco extraña, ¿no? En principio que, bueno, la verdad es que chequeándola no parece realmente que fuera mala tampoco. ¿Qué caballo C2? La idea principal, simplemente que no se doblen los peones. Ahora, los defectos que tiene esta jugada es que, por ejemplo, no desarrolla una pieza y está moviendo otra vez el caballo de C3, ¿sí? Vino D5, C por D5, E por D5 y caballo F3. Pero bueno, es lo que les comento, ¿ven? El blanco está como con el centro, que tiene algo de centro, pero más retraído, esperando. Y ese era el estilo de Weevil. Jugaba más al contrajuego, algo que también era bastante peculiar para esa época, que eran todos jugadores bastantes agresivos. Vino en roque corto, caballo G3, caballo C6 y alfil B5. Entonces, vean cómo, claro, la idea principal del blanco es empezar a ocupar las, o sea, a dominar casillas débiles que dejó el otro jugador justamente al haber avanzado de más, ¿no? Que es un poco también, como les comento, la idea que tiene el ajedrez hipermoderno, ¿no? Vino D7, en roque corto, alfil D6. Entonces, con muy buen criterio, viene alfil por C6, B por C6 y caballo D4. Con lo cual, se genera una posición muy, muy interesante. Ahora, realmente no es fácil esta posición, porque de golpe el blanco está atacando en F5 y está atacando en C6. Es decir que está generando amenazas bastante molestas en la posición. Sin embargo, acá la jugada interesante por parte del negro es sacrificar uno de los peones. ¿Por qué? Porque tiene la pareja de alfiles y lo que necesita es abrir la posición. Lo que pasa es que, claro, todo esto lo podemos saber hoy en día, que sabemos acerca de la pareja de alfiles. Piensen que en ese momento no existía ningún concepto similar. Todo nacía de acá, de la cabeza. Entonces, era realmente difícil esta situación para el negro. Yo supongo que habrá pensado, bueno, medio que me colgó un peón. Perdí un peón, así que debo atacar y tratar de ver qué pasa. Por eso queda ser la desesperada caballo G4. Sin embargo, aquí se podía jugar G6, caballo por C6, dama E8. Y cuando vuelve C5 y a caballo acá D4. Y vean cómo las piezas negras logran iniciativa. Los alfiles, el alfil este de C8 va a compensar ampliamente el peón de menos porque va a venir sobre B7 y va a tener mucha, mucha actividad. Así que, bueno, pero como les digo, esto yo lo puedo saber hoy en día con el módulo aparte. O sea, algo que por supuesto es súper entendible que en esta época no se tuviera en cuenta, ¿no? Entonces vino caballo G4 y el negro jugó caballo, perdón, caballo D4, caballo G4. Vino H3 y dama H4. Entonces, claro, el negro se lanza totalmente al ataque tratando de generar iniciativa para justamente molestar al blanco en su colocación de piezas, ¿no? Ahora les pregunto, si tuvieran que jugar en esta posición, ¿qué opinan? ¿Qué harían acá de blancas? ¿Cuál les parece la mejor opción? Bueno, la mejor opción en esta situación es jugar caballo por F5, ¿sí? Alfil por F5, caballo por y torre por. Y acá es cuando pasa una situación bastante curiosa. Acá la mejor opción, creo que muchos ahora lo haríamos casi instantáneo, es dama por G4. Sin embargo, Weevil jugó H por G4 con lo cual complica un poco la situación. Porque luego de torre F6, G5, torre acá, todavía la posición sigue estando bastante compleja. Porque al haberle permitido al negro conservar las damas, existen muchas secuencias, o sea, muchas redes de mate, ¿no? Pero bueno, acá juega bastante bien el jugador de blanca, juega torre F3, dama H5 y dama C2, presionando sobre el punto C6. Aquí el negro juega torre D8 y vino D3. Bueno, hasta el momento los dos vienen tratando de sacar las piezas, desarrollando. Por supuesto, en ningún momento se puede capturar el peón de C6 porque existen descubiertos, como por ejemplo, alfil por F4 y la torre atacaría a la dama por la horizontal. Vino H6, torre H3, dama G4 y muy interesante por parte de Weevil jugando D4. La idea de D4 en este caso es atacar sobre G6, pero al mismo tiempo defender cualquier tipo de ataque del negro sobre D4, ¿no? El negro jugó rey F7, defendiendo absolutamente todo, y otra jugada muy buena como torre F3. Idea principal, bueno, cualquier tipo de capturas, perdón, cualquier tipo de capturas acá de cualquier tipo, viene peón por jaque descubierto y la torre empieza a sufrir, ¿no? Entonces, digamos como que no es tan fácil que hacer con negras. Y de hecho vino alfil D7 y esta jugada termina siendo una pequeña imprecisión. Ahora, yo les pregunto, en esta situación, ¿cómo creen que habría que jugar con blancas? Este es otro momento crítico, ¿no? Donde estamos ahí, estamos jugando, pero hay que encontrar algún plan. La idea no es encontrar solo la jugada, porque la jugada creo que es bastante evidente. Ahora, la idea es, lo que me interesa es el plan. Trata de buscar el plan. O sea, ¿qué voy a jugar yo? ¿Qué va a jugar el otro? ¿Qué voy a jugar yo? Ahí iríamos viendo a ver cómo podemos jugar. A ver, ¿qué opinan? ¿Qué tendría que jugar acá el blanco? ¿Qué plan tendría que hacer? Bueno, acá hay un plan muy interesante por parte de Weevil y nos muestra un poco acerca de su concepto posicional, ¿no? Alfil D2. Ustedes dirán, bueno, si esta jugada Max es obvia, pero el detalle es este, que HxG no capturó ni hizo nada extravagante, sino que hizo alfil A5. Una jugada que la verdad me gustó mucho en la partida, porque claro, su intención en este caso es jugar justamente con alfil POR a la vida mediante esta maniobra, ¿sí? Así que la verdad que es bastante interesante la maniobra. Vino alfil F6, alfil por C7, torre C8, y vean cómo el ataque por el flanco dama termina siendo fructífero. Algo que, la verdad es que en estos años no solía suceder demasiado, ¿no? Piensen que en esta época eran más cuestiones de ataques por el flanco de rey, mate con tomate, ¿no? Y tratar de, bueno, generar posiciones de mucho ataque, ¿no? Pero sobre el rey, no sobre el flanco de dama. Y Weeville era un jugador de ese estilo, un estilo, como les digo, bastante similar a lo que después fue el ajedrez hipermoderno, ¿no? Entonces vino G por F4, dama por D5, y ahora vean cómo, claro, no hay muchas opciones. Tiene que tomar acá, rey por, alfil por F4, y luego de torre C2, básicamente queda en un final totalmente ganado. Torre por F2, rey por F2, rey D5, rey F3, y básicamente ahora juega muy, pero muy bien acá al final. Rey de 2, rey de acá, propone el cambio, y fíjense, con 3 peones de más, la posición está totalmente ganada, así que Williams termina abandonando, ¿sí? Bueno, imagínense lo que fue este match, ¿no? Ibas ganando 3 a 0, 3 a 1, 3 a 2, 3 a 3, y terminás perdiendo 4 a 3. La verdad que lo de Williams después ganando el tercer puesto es realmente impresionante, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener para la próxima? Recordemos lo siguiente, vamos a ver la final, la final en donde se van a enfrentar Anderson contra Weevil, ¿ok? Les voy a relatar cómo fue la final, y otra cosa que les quiero comentar, muy importante, es que se suscriban al canal de Telegram, ¿por qué? Porque ahora yo voy a subir este video a YouTube, pero en Telegram, aparte de subir este video, voy a subir también el match de Anderson, ¿sí? Que contra Stoughton, voy a subir una partida de ese match, y comentar más o menos cómo fue también, para que puedan tener contenido extra. Entonces recuerden, en el Telegram hay contenido extra, ¿sí? Hay contenido extra, no cuesta nada, es simplemente descargarse la aplicación y entrar al grupo, ¿sí? Abajo en la descripción de este video va a estar el link para que puedan inscribirse al grupo de Telegram, que es totalmente gratuito, ¿ok? Así que bueno, espero que les haya gustado la partida, si no lo hicieron, suscríbanse a la página, y recuerden, ahora acá arriba les va a aparecer, ¿sí? La opción, por si no vieron el anterior video, o no vieron los videos de la historia de los torneos, quieren ver, porque capaz que recién son la primera vez que lo ven y dicen, wow, me gustó el video, ¿pero qué pasó antes? Bueno, acá arriba les va a aparecer, básicamente, la lista de reproducción. Así que bueno, les ha hablado el maestro internacional Maximiliano Pérez, espero que les haya gustado el video, y nos vamos a estar viendo en una próxima edición de la historia de los torneos. Muchas gracias.